Bueno, lo que advertimos de la Secretaría era que como desde un primer momento nosotros dijimos que esta situación se daba en el marco de un escenario preelectoral y que había sido de alguna manera movilizado para que esta situación se dé y vaya creciendo. Si bien muchas de las familias sabemos que estaban en condición de vulnerabilidad habitacional, quizás las primeras que empezaron, pero que bueno, luego esa situación se fue aprovechando y desbordando hasta el día de hoy, queda a las claras que ha sido de esa manera, dado que hemos recibido familias que no son de nuestra ciudad, pidiendo en muchos casos retornar a sus lugares de origen. ¿Familias que son las primeras que iniciaron la toma? Se hablaba en un inicio de 15 mujeres que se habían instalado allí, pertenecen a ese grupo básicamente. Mirá, las primeras que se iniciaron en ese grupo, la primera que inició y la que empezó a salir a los medios fue la que se acercó hace unos días y que ya está de retorno, tengo entendido, porque bueno, nosotros les ofrecimos acompañamiento de acá, pero nos avisaron que retornaron a su ciudad de origen que era Pergamino. Después se acercaron al centro comunitario del barrio Movediza, una familia oriunda de Corrientes, bueno, tengo el acta tomada por la trabajadora social donde esta familia le explica que fueron invitados a venir a tomar terrenos y que ahora encontrándose en esta situación, quieren volver a su lugar de origen, por lo tanto, le dimos una audiencia para el día lunes pasado, 8 y media de la mañana, pero no se presentaron. Obviamente que la intención es poder acompañarlos con pasajes para que puedan retornar a su ciudad de origen, dando una vez más, mostrando el compromiso del municipio de acompañar a aquellos que se retiren voluntariamente en la medida de lo que nosotros jugamos, ¿no es cierto? Esa ha sido un poco la impronta, ¿no? La Secretaría esperar a que, bueno, se levante la toma, que voluntariamente se retiren para de esa manera dar ayuda a ustedes. ¿Qué registro de familias tienen que se han acercado, más allá de estas que comentabas, que no son de la ciudad? Más allá de las que comentamos, durante los meses de invierno se acercaron tres familias, dos de ellas a pedir acompañamiento para alquileres y otra familia solicitando también acompañamiento, que era una abuela que estaba alojando todo un grupo familiar en su casa y por ahí necesitaba o ver la posibilidad de si buscaban un alquiler, ayudarlos o ver la posibilidad de ampliar. Pero verdaderamente desde que empezó la toma no han sido muchas, a pesar del ofrecimiento del municipio de ir atendiéndolas y viendo la situación de manera individual de cada una. Pero bueno, nosotros seguimos en la misma postura, ¿no? Desde un primer momento dijimos que no vamos a avalar la toma ilegal de tierras por una cuestión de respetar lo que es la propiedad privada, pero también a la vez para que no se torne un mecanismo cuasi extorsivo para poder adquirir de alguna manera una vivienda y evitar futuras situaciones conflictivas. Por lo que sabemos que algunas familias siguen instaladas en el lugar, las alentamos a que se retiren voluntariamente, no llegar al desalojo compulsivo, que no es una situación agradable para ninguna de las partes. Más allá de este tema en particular, la asistencia, por supuesto, siempre estuvo, siempre estuvo el monitoreo, siempre se hicieron censos para saber cuántas familias concretamente estaban ahí. Hoy por hoy, ¿qué reflexión podés hacer de todo este proceso de ocho meses? Mirá, bueno, la reflexión, te reitero, es que en un momento hubo un grupo de personas que tenían necesidad habitacional y que, bueno, que como ellos dijeron, estimaron que esos terrenos no tenían propietario y que se comprometieron a salir, luego ellos se fue desbordando porque creo que aparecieron algunas, hubo algún aprovechamiento político preeleccionario, en esto quiero ser clara, hubo aprovechamiento y también de alguna manera yo insto a las distintas agrupaciones políticas a que no se utilicen a la gente que tiene necesidad con un fin político porque después llegamos a estas instancias que están durante meses esperando por un espacio que les sea propio sabiendo que no va a haber manera de serlo. Entonces, creo que tiene que haber un poco de responsabilidad de determinados partidos políticos, organizaciones sociales que estimulan este tipo de conductas, de alguna manera aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de aquellos que no tienen vivienda. Así que apelar a que, la verdad que son mecanismos bastante crueles al momento de ahora que tenemos un desalojo y tener personas en la calle. De producirse finalmente el desalojo, si se acerca a las familias ¿van a formar parte del registro habitacional que ustedes tienen? El registro de demanda habitacional está abierto para toda la población, es algo que lo venimos reiterando. En las reuniones que tuvimos de mesa de diálogo le pedimos que le acercaran este dato a través del defensor oficial Diego Araujo, de que se anotaran en el registro que próximamente va a haber 48 viviendas para el sorteo, que son las del barrio Orcoiris, que quedan dos viviendas para volver a sortear del barrio de autoconstrucción, que se va a seguir generando en nuestra ciudad suelo urbano en la medida de lo posible y que estén atentos a ello, que depende del segmento y de la posibilidad que haya de construcción de vivienda, todos los que estén en el registro van a poder ser parte a través del mecanismo transparente que es el que nosotros avalamos, que es el sorteo. ¡Gracias!